Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo estos dos productos que si bien no son productos tecnológicos pues si tienen cierta tecnología en ellos porque por un lado tenemos un kit de restauración de luces en base a tecnología de cerámica y luego tenemos un kit de restauración de plásticos en base a esta misma tecnología entonces vamos a estar viendo que nos viene en estas dos cajas y luego vamos a ver si este producto funciona pero antes de eso quería comentarles que junto con este producto me vino otro que realmente no amerita ningún unboxing ni nada pero quería mostrárselos y es esto que tengo acá son unas gomas para lo que es mi control de MSI y me llamó la atención mostrarla más que nada porque me gustó muchísimo el producto está de muy buena calidad y por ejemplo yo acá tenía otro producto que es similar pero este en cambio a la hora de ponerlo en el control se me rompió de hecho no lo pude usar porque sólo de montarlo se rompió esta es la que está bien digamos porque vienen en parejas obviamente pero la otra ya se rompió y ya le boté digamos y les quería mostrar pero fíjense este modelo nuevo que traje cómo queda en el control a mí me parece que está bastante espectacular y ahí lo tienen les voy a dejar enlace ahí en la descripción por si acaso a alguien le interesa porque realmente este producto me pareció muy bien y lo venden en kit de cinco pares entonces está genial y cuesta bastante poquito así que vamos con lo que es el unboxing de estos kits y bueno acá tenemos estos son como toallas húmedas vienen varias toallas aquí como pueden ver y bueno tienen paso 1 algunas son paso 3 viene básicamente varias toallas con las cuales uno va a poder hacer lo que es la restauración de faros en este caso y acá nos viene el segundo paso que es una lija básicamente y ahora con la caja les voy a explicar cómo funciona a ver acá podemos ver que nos da una idea de que cuando el faro está así opaco pues básicamente luego nos debería quedar así como nuevo es una restauración y de este lado podemos ver que aquí nos dice los tres pasos que sería remover la oxidación luego preparar la superficie y luego hacerle el coating de cerámica o la aplicación de la cerámica y básicamente eso sería primeramente se limpia luego se le elija como tal la superficie y luego se aplica a la cerámica para que quede restaurado como nuevo y básicamente ese sería el producto número uno aquí pueden ver que bueno es un producto americano yo de hecho lo vi en los videos de los youtubers americanos que restauran autos y me pareció que debería probarlo ya que mis faros están un poco opacos entonces vamos a ver qué tal nos va con este sacamos esto de acá y nos vamos con el segundo producto acá tenemos unos guantes y de igual manera nos vienen unas toallas húmedas con el cerámico que sería líquido y básicamente éste nos va a permitir hacerle el cerámico a las piezas plásticas igualmente veamos acá el proceso en la caja nos dice que primero tenemos que lavar la superficie con un detergente que no contenga cera luego tenemos que secar esta superficie y luego aplicamos el cerámico para que quede como pueden ver ahí pues brillosa la superficie y restaurado algunas cosas que también nos dice es que no debemos aplicar al sol que la superficie debe estar totalmente fría al tacto y bueno acá nos dice que estas toallas húmedas pues nos permiten aplicar de una forma más fácil el cerámico y luego bueno acá nos muestra el resultado etcétera etcétera así que básicamente esos son los dos productos que traje y vamos a estarlos probando a continuación y bueno aquí tengo mis dos luces traseras en realidad esta es la luz original del auto pero tiene una rotura por acá arriba y la reemplace con esta otra luz pero esta no es original sino es una alterna que al exponerse al sol de aquí del ecuador que es bastante fuerte se ha quedado así mate entonces esta de acá es la que vamos a tratar de restaurar para que quede lo más parecida a esta posible así que vamos con el restaurador de faros y ver qué sucede así que bueno vamos con el paso 1 de hecho me estaba fijando que en el paquete solamente nos vienen bastantes pasos uno pero nos vienen solo dos pasos tres que sería como tal el el cerámico entonces bueno como quiero hacer esta aplicación en tres de las cuatro luces del auto pues creo que me voy a tener que apurar bastante para usar el mismo paño en todas y aquí está y esto es lo que salió bueno pequeña actualización había que ponerse los guantes antes de comenzar cualquier actividad y hay que pasar el paño del paso 1 hasta que salga lo más limpio posible así que vamos a hacer otra pasada con este paño actual pero vamos a usar la parte limpia luego de esto tenemos que volver a limpiar esto y dejarlo totalmente seco y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Así que inicialmente tenemos que lavar este tapacubo, luego tenemos que secarlo y en el momento que esté seco pues aplicar el cerámico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, luego de unos 5 días, aquí tenemos el resultado o digamos como se ven los tapacubos en este momento. Están llenos de polvo. Cuando pasamos al dedo podemos ver que perdemos un poco de brillo. Es más, vamos a limpiar con el trapo. Y si podemos ver que perdemos parte del brillo, pero todavía se ve bien el plástico. Igualmente aquí le cayó la sustancia que le pongo al neumático. Entonces, si hay como dos sustancias juntas ahí. Pueden ver el auto que se encuentra sucio, pues obviamente le cae polvo acá en el exterior. Y si limpiamos un poco la luz trasera, la cual restauramos, podemos ver que todavía tenemos brillo en la misma. Y aquí el reflejo nos indica que sí, la luz todavía está bien. Y en el frontal, bueno, aquí también obviamente tenemos polvo y podemos ver cómo se encuentran estas luces. Vamos a limpiarlas un poco. Y aquí también yo diría que hemos mantenido el brillo y que no se ve esa línea que había anteriormente, que fue el objetivo de la restauración de estas delanteras. Y aquí tenemos otra pieza del espejo retrovisor que también le puse el cerámico. Y pueden ver que el brillo se mantiene, o por lo menos la pieza se ve bien, digamos. Acá la podemos comparar con otra pieza del carro con plástico que no le pusimos aquí cerámico. Esta, como pueden ver, se ve como un poco más blancusa. Y esta de acá, pues mantiene bastante bien el brillo. Ok, entonces creo que este video no necesita conclusiones. Han visto ustedes las pruebas y los resultados. Así que de esta forma llegamos al final del video. Si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo siempre voy a estar respondiendo esos comentarios. Comparte este video, revisa otros videos del canal que de pronto te pueden interesar. Y conmigo sería hasta el siguiente. Nos vemos. Chao.